¿Qué opinión acerca de estos casi cinco años de la administración del presidente López Obrador? ¿Qué opinas? Mi opinión porque ha sido súper favorable y pues sí nos está brindando lo que prometió y pues sí estamos viendo cosas que ha estado bajando de precio pues ya que otros no nos han podido brindar lo que ahorita han estado brindando pero queríamos ahorita ver si va a haber un cambio pero creo que va a seguir Morena en adelante ¿Qué opinión ahora que se acercan las elecciones de 2024? No sé si ya tiene alguna favorita, favorito, Adán Augusto, Ricardo Monreal, Claudia Shenmue No, todavía apenas estamos conociendo al primero, don Augusto ¿Y qué le parece, Adán Augusto? Pues parece que sí está dando buenas opiniones para ojalá y no las cumpla si llegara a ganar que las cumpla, no da más puras promesas y palabras que se vean hecho Bueno, muchas gracias, amable Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias